El hecho se registró a las 16 horas en el interior del local comercial denominado Yumibok, ubicado en el edificio Jevai Center, tercer piso, ubicado sobre la avenida Carlos Antonio López y Adrián Jara, de Ciudad del Este. Lo hurtaron fueron cuatro minicomponentes, dos de la marca Maxon y dos de la marca Pósper, todos de color negro por un valor de 100 dólares. Propiedad de dicho local, están sindicados como supuestos autores tres personas, dos mujeres y un hombre. En la oportunidad fueron aprendidos Carlos Alberto Cubilla Maciel y Nelly Herminia Ojeda López, ambos domiciliados en el barrio Obrero de Ciudad del Este. El actuar de los mismos había quedado registrado en la Cámara de Circuito Cerrado del citado local, en el momento de cometer el acto ilícito, ocurrido el 26 de febrero de 2018, siendo a las 11.30 horas. Y en la fecha volvieron nuevamente en el sitio donde se percataron los funcionarios alertando al personal policial procediendo a su aprehensión. Del hecho se comunicó al Ministerio Público. El día lunes 26 horas de la mañana, tres personas habían ingresado en un establecimiento comercial denominado Yumi Voz, ubicado en el tercer piso del edificio Yevay, situado en el microcentro de esta ciudad. Estas personas ingresaron simulando ser clientes y en un descuido, dos de ellos se apoderaron de cuatro radios tipo minicomponente. Una de ellas, que era de género femenino, estaba detrayendo a los funcionarios, mientras que los otros se apoderaron de los objetos mencionados. Y el día de ayer, siendo a las 16 horas aproximadamente, dos de ellos volvieron nuevamente en dicho local. Y donde funcionarios de ese local se percataron y procedieron a la aprehensión del mismo. El actuar de esta persona quedaron registrados en las camas de circuitos cerrados de dicho local. Y ya estaban puestos ahí en posición del Ministerio Público. Gracias. 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 Gracias.